Oye, esa es vaca muchacho Mira, que rico, va mi ritmo Ay, que rico, va mi ritmo Ay, que rico, va mi ritmo Ay, que rico, va mi ritmo Mi cha 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 con búgalo Enero, mi cha 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 con búgalo Ven conmigo a huarechar Mi cha 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 con búgalo La sonora de La Habana Mi cha 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 con búgalo A todos pone a bailar Mi cha 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 con búgalo 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 En una pista de baile en La Habana Se conocieron Johnny y Susana Ella es maestra de salsa y cha 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 En un guitarrista americano Que vino a Cuba a un festival de jazz Escucha cuento Ella le dijo, papi, ven a bailar El extasiado siguió el compás Del bodeguero sonando a media luz Y ella gritó, que rico el cha 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 Y será la que búgalo Baila moreno Mi cha 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 con búgalo Ese ritmo sin igual Mi cha 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 con búgalo El cuerpo y la cintura Mi cha 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 con búgalo Y nunca pierdas el compás Y pasaron la noche bailando Riendo y soñando Gozando los dos Y los días se hicieron semanas Y el sol de La Habana Los enamoró Distinta patria, idioma y color Pero en sus almas surge el amor Hoy viven juntos bailando a media luz Y es el quien dice Que rica cha 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 Y ella me encanta el búgalo Ay, qué rico el cha 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 Mi cha 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 con búgalo Yo cuyo y su búgalo Mi cha 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 con búgalo En La Habana o en New York Mi cha 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 con búgalo Dime cuál prefieres tú Qué rico va a mi ritmo Ay, qué rico va a mi ritmo Sube, 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 sube Ay, qué rico va a mi ritmo Ay, qué rico va a mi ritmo Mi cha 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 con búgalo 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 En La Habana siempre está El cha 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 Yo, América, Coriú De búgalo Homenaje a dos figuras De distinta latitud Enrique, Gorillo, Cuba Cha 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 con búgalo En La Habana siempre está El cha 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 From, América, Coriú De búgalo No importa si no estás en La Habana La música cubana Es la que te gusta a ti, nene En La Habana siempre está El cha 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 From, América, Coriú De búgalo Cha 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 por aquí Cha 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 por allá Pero mira a Micaela Como baila el búgalo Qué rico va a mi ritmo Ay, qué rico va a mi ritmo Ay, qué rico va a mi ritmo Sube, 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 sube Mi cha 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 con búgalo 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 Con la sonora de La Habana Con Y dice De Cuba quemando mi cargo Dale a ver Porque te trajo el marco De Cuba quemando mi cargo Dale a ver Porque te trajo el marco Al puerto de Nueva York Llego un día una cubana Triunfar en la Gran Manzana Era toda su ilusión En un humilde pensión Trabajando en factoría La soledad la invadía Y el frío la castigó Hasta el fin que recibió Una carta que decía Oye mire De Cuba quemando mi cargo Dale a ver Porque te trajo el marco Ándale mi negra De Cuba quemando mi cargo Dale a ver Porque te trajo el marco Y en la de alegría Dolores Al puerto se dirigió Y en el paquete encontró Trabajo de los mejores Un cartucho de frijoles Y otro con café de oriente Dos botellas de agua ardiente Y fotos del familia Y un disco del aragón Para alegrar el ambiente De Cuba quemando mi cargo Dale a ver Porque te trajo el marco De Cuba quemando mi cargo Dale a ver Porque te trajo el marco Dale a ver Mira a ver lo que te traigo Tú verás De mi Cuba lo mejor Dale a ver Guaracha pa' la muchacha Tú verás Pa' los hombres Juan Juanco Dale a ver El trencero está tumbando Tú verás Y repicando hasta el gombo Dale a ver La rumba está cambiando Tú verás Con el quito y el tres dos Estudiando Con la sonora de La Habana ¡Ay, nada! ¡Viste ahí! ¡Orlandito en la trompeta! ¡Canto! Pero tú también ¡Ay! Dale a ver No te olvides de la clave Como verás Que es la esencia de mis ojos Dale a ver Pa' comer la yuca Como verás Pa' probar El buen chicharro Dale a ver No te olvides de dejar Dame el ratito de lechor Dale a ver Y antes de tocar el mando Tú verás Dame un traguito de dolor Dale a ver Tú verás Dale a ver Tú verás Dale a ver Tú verás Dale a ver Dale a ver Tú verás Tú verás